Vámonos con otro tema recientito y nos vamos con dos temas nuevos porque ya casi vienen los juniors Para las hermosas hermanas huepas del barrio del Tamorcito y el Santa, 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 Santa Claus Este tema es tema nuevo y se llama como el Pancitas Porque el Pancitas se llama Justín, se apellida Calan, Calan, Calan Ese es el que tiene la culpa es Mr. Pato TV Para mi compadre Julio Ese si es Galan, Galan Como el Pancitas TV Y llegó el Chacho Alia Isla Impresionante Alia 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 ¡Impresionante! ¡Para la maestra Dine! ¡La goza Lurita! ¡Y la bella mía! ¡Las intonas oficiales! ¡Malacopa es 3.212! ¡No se ya es Regina! ¡Ya! ¡El impresionante! ¡Solidofa en el 97! ¡Mira nada más! ¡Ahí te voy! ¡Y esta niña aquí! ¡Solidofa en el 97! ¡Solidofa en el 97! ¡Van y el paño! ¡Dos! ¡Van y el paño! ¡Viste el rubato! ¡Viste el rubato! ¡Ve! ¡Mira nada más! ¡La maestra Dine! ¡Que me con la paña! ¡No manches! ¡Para la famosa Bigi Mori! ¡Y los regas cabijeros! ¡Organización del Tachi Negro! ¡Para Quile el Coyo Polibón! ¡El famoso Chacha! ¡Que me con la paña! ¡Para León Alzaragoza! ¡Sus dios nenos! ¡Para el loco! ¡Coyote la medusa y Giri! ¡Y el sol moreno! ¡Para Chulita y Jesse Barba! ¡Que a Lezo y todos los Giovanni! ¡Chamaco Johnny del famoso Zuzco! ¡Zuli y el Chucho! Que pegó en la palma, que yo te veo Llegó mi chamaco Grimo Díguez, y su amor ganchi, y cuenta Su pequeño santo, que en veces siempre falla Dos temas y viene, los chutmos ¡Animo señores! Con la banda clavijero, Barco Ciali, Menari, la famosa nosita Con la banda clavijero, Siempre con la palma ¡Y dice! ¡Nuevele! Para el famoso buf? ¡Impresionante! Para mi precios San José Siempre con la palma El famoso Ken Pum Pum Ken Pum Pum, Ken Pum Pum ¡Pues Omarcito Rodríguez, impresionante! Trabajando y escuchando a la familia, con Eja Castillo, Gaby TV. Pasión al barrio TV, corazón de Julio TV, al ritmo de los barrios TV. Mi compañero en producción es Tony, el de Genero, Luis, amor y chica. El banco, Chucho, su amor y clara. ¡Pues Omarcito Rodríguez, profesor Rodríguez, profesor Rodríguez, profesor Rodríguez. ¡Pues Omarcito Rodríguez, profesor Rodríguez, profesor Rodríguez, profesor Rodríguez, profesor Rodríguez.